Hoy soy feliz, muy feliz, para seguir siempre así Lo que importa es comprender que a tu lado hay otro ser Estar unidos es amor, no existen razas ni color Y pensando siempre así, podremos juntos vivir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así Seamos como hermanos al vivir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así Que iguales todos somos al morir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así Seamos como hermanos al vivir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así Que iguales todos somos al morir Llegará la libertad, eso tú debes pensar Cada hombre será igual y no existirá maldad Porque no habrá que parecer las diferencias de un ayer Desterremos la maldad para formar nuestro ideal Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así Seamos como hermanos al vivir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así Que iguales todos somos al morir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así Seamos como hermanos al vivir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así Que iguales todos somos al morir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así Seamos como hermanos al vivir Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz y canto así